Esta es la actividad que le da el puntapié inicial a la semana del artista que este año conmemora los 70 años del premio Nobel de Gabriela Mistral. Entonces quisimos tener muchas actividades y una de ellas enfocada especialmente a los estudiantes de la comuna y se trataba de este montaje, Gabriela la poeta viajera de la compañía Pespájaro. ¡No! ¡Ya no puedo! ¡Van a ser aquí! ¡Alto! ¿Cómo se va a llamar? ¡Lucila! Y a eso es lo que apunta el Departamento de Cultura, particularmente a ampliar el espectro de posibilidades de aprendizaje para los niños. Si bien es cierto, la educación formal es muy importante, es la base de asistir al teatro, ver una película, con una orientación bien guiada es algo muy significante para sus aprendizajes. Y tener la experiencia de salir del colegio, visitar un espacio nuevo, compartir con sus compañeros, refuerza la autonomía y un montón de cosas que suman, que son positivas para la formación de los habitantes de la comuna. Refuerza, refuerza los aprendizajes porque una cosa es estar en aula entregando contenido, pero otra cosa es que ellos puedan vivenciar, experimentar en vivo y en una obra de teatro lo que ellos ya han aprendido. Esto es un complemento a nosotros, es maravilloso porque siempre salimos, entonces refuerzan estos aprendizajes y van a llegar al colegio contando, así de importante es Gabriela Mistral y nosotros como chilenos tenemos el deber de conocerla y reconocerla, por sus logros y no solo porque escribió las rondas infantiles. Gracias, muchas gracias. ¿Aprendió un poco más de la vida y obra de Gabriela Mistral? Sí. ¿Como qué, por ejemplo? Cuéntame. Que a veces cuando hay felicidad la vida da giro y acaba en tristeza o viceversa. Que Gabriela Mistral fue importante. Que ella como que no se dejaba llevar. Y que era una gran mujer. El día de mañana tenemos un montaje que se llama Ternura, que se basa por cierto en los libros de, o sea en los escritos del libro con el mismo nombre. El viernes, Gabriela como una flor y nada más, un montaje de danza a cargo del área danza de la Escuela Superior de Artes de Maipú. Y cerramos esta gran semana con Expediente Godoy, una obra para público adulto, joven y adulto. Expediente Godoy, dirigido por Paula Zúñiga con un elenco de la Universidad Católica de Chile. Todos quedan cordialmente invitados a conocer más de la gran Gabriela Mistral. Expediente Godoy, dirigido por Paula Zúñiga con un elenco de la Universidad Católica de Chile. Fin. Vuys.